Bueno, aquí estamos ya en el Clash Royale, bueno este es mi perfil, no hace mucho que juego 3.644 de récord de momento, el día que estoy grabando esto, bueno eso no importa las cartas, como veis, con el mismo tarro que yo estoy utilizando se puede hacer por la curación se puede hacer la furia que es la que yo voy a hacer, el hielo y el rayo, si solo esas luego también si queréis coger otro tipo de tarro, pues podéis hacer la descarga si cogeis dos podéis hacer la clonación, el veneno y bueno, vamos con el vídeo Chau! Aquí me di cuenta que el color era muy claro y le tuve que añadir un poco de hielo oscuro Chau! 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 Chau!